No es que no reconocemos, no estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno Maduro, no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres.